El diálogo con el subcomisionado Raúl Mejía Erazo Lo que sí nosotros sabemos es que cuando el robo pasa de las 24 horas, ya la policía tiene que recibir la denuncia del perjudicado para que eso se pueda documentar, judicializarlo y pasarlo a la orden de los fiscales para que presenten un requerimiento fiscal y poder solicitar la orden de captura. Eso es lo que estamos tratando nosotros de inculcarle a la sociedad, de que necesitamos la cultura de la denuncia, necesitamos que el ciudadano venga a la DPI a interponer la denuncia luego de que haya pasado 24 horas. Nosotros en el momento del hecho inmediatamente podemos capturar, pero posteriormente de las 24 horas ya no podemos hacer nada si no tenemos la denuncia. El problema que tenemos es que los dueños de los negocios no vienen a poner la denuncia y sin eso nos dejan prácticamente atados de mano para que nosotros podamos judicializar los casos. Personas que ya fueron detenidas, aparecen en esos videos y siguen en el incidente. Personas que ya fueron detenidas por la Policía Nacional, puestas a la orden de los juzgados, salen y siguen con los mismos delitos. Florentino Barahona, Roger Iraeta, porque cuando de noticias se trata, Canal 6 siempre es primero.